Clausura a Secretaría de Gobernación la tarde de ayer en el Casino Club 21, ubicado en la Colonia Centro. ¿Qué tal amigos de Reporteros y Fronteras? Pues dándole cobertura a esta información que ayer por la tarde, pues les damos como dato preliminar, se trata de la clausura de este polémico lugar, la verdad desde que en sus inicios en años pasados estuvo operando, también tuvo varios problemas, bastante tiempo también estuvo fuera de circulación, hasta que meses atrás nuevamente se rumoró que iba a aperturar. Para hablar de una información que tuvimos de este lugar, de este negocio, es que por vía del municipio se intentaban regularizar, sin embargo no lo lograron, de plano el director de ingresos, pues dijo que no podían otorgarle los permisos correspondientes en el tema municipal porque no mostraban también entre lo que le faltaba los permisos federales. En fin, hoy, a la tarde de ayer más bien, se pudo confirmar que no estaban regulares este negocio, por lo menos así lo dice la Secretaría de Gobernación, quienes mandaron elementos, entendemos, de la ciudad de Cancún, ahí destacamentados en Cancún, para hacer una inspección del lugar. Nos dicen, vecinos de un vecino de la zona, que no había gente tal vez, pues haciendo uso del lugar, bueno, consumiendo o jugando a las máquinas, sin embargo sí personal, haciendo algún tipo de trabajo de mantenimiento, fue cuando precisamente arribaron aquí personal de la Secretaría de Gobernación para corroborar precisamente que este lugar va a fungir o fungía como un casino, por eso es que se procedió a la suspensión, a la clausura más bien, ahí están los respectivos sellos, bien identificados, hasta con la firma de la persona, en este caso el inspector, hasta el número de folio tienen este tipo de sellos, los cuales no se pueden quitar. Aún no tenemos el dato de cuánto pudiera hacer la multa, sin embargo, entendemos que a este nivel, pues sí son cuantiosos. Vamos a ver también, a continuación, la impresión de parte de la autoridad municipal, en este caso el director de ingresos, si también estaban enterados qué tanta injerencia pudieran haber tenido en este procedimiento. Sí, en el caso de este casino en particular, en algún momento de hecho igual yo lo había comentado, iniciaron operaciones para las épocas de las fiestas del Cedral, ya se les había dicho que primero necesitaban tener un uso de suelo, porque el que tenían era condicionado del año 2011 o 12, no recuerdo bien, y tenían que renovar ese uso de suelo y de ahí partir, y además con este tipo de negocios que necesitan de una concesión federal o estatal, en este caso es federal, nos tienen que traer la concesión. Así sucedió con el otro casino que está operando en la 27, por ahí por la colonia San Miguel, que después de una serie de tramitología que le tardó algunos meses a los dueños, pues pudieron obtener su licencia de funcionamiento, porque se checó que sus permisos federales y todo estaban en orden. En el caso de este casino en particular fue lo mismo, ¿no? Se les hizo la observación que necesitaba primero el jurídico del ayuntamiento validar que su documentación federal, federal, te repito, estuviese al día, y de ahí tramitaron un uso de suelo. Operaron como cuatro, cinco, seis días, les repito, fue durante la época del Cedral, luego se les explicó, se les invitó a cerrar, porque no tenían aún todos los trámites completados y no habían demostrado o mostrado un permiso federal, eso ya el área jurídica era el que lo tenía que checar. No, 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 eso es ya competencia de ellos, ellos deciden a qué negocios visitar y checar su documentación, que así lo amerite, es como cuando hay competencias estatales, hablando de patentes o concesiones de Sintra, eso ya es competencia estatal, ellos tienen sus propias reglamentaciones y sanciones. En el caso particular de los casinos es una competencia netamente federal. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.